Gracias, con su permiso señor presidente, honorable asamblea, en ejercicio de las facultades que me confieren la constitución política del estado, la ley orgánica del poder legislativo y su reglamento, el de la voz en representación del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con el proyecto de decreto, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de México y municipios, y se reforman otros ordenamientos en la materia, solicitándole al diputado presidente que su texto íntegro se inserte en el diario de debates. Compañeras y compañeros diputados, el principal rasgo de regímenes constitucionales se desprende de dos principios esenciales. El primero de ellos es el conjunto de disposiciones que regulan la relación entre las funciones y atribuciones de la autoridad y los derechos de las personas, y el segundo, la necesaria distribución de las facultades entre los poderes constituidos. Como consecuencia natural de estos principios, la concepción de las cargas tributarias responde a la necesidad política y financiera del Estado, acompañando de normas fijas que constituyen un conjunto de garantías a los derechos de las personas para ser tratados con equidad y proporcionalidad, como demanda el artículo 31 en su fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa que se somete a la consideración de esta soberanía no pretende crear nuevos impuestos, pero propiciará la revisión del porcentaje de carga tributaria de actos que el Código Financiero tipifica como generadores de contribución. Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta legislatura, es más que indispensable sustentar la propuesta colmando todas las necesidades constitucionales y legales para que la decisión que se asuma encuentre una legitimidad legal y democrática indiscutible. Por ello, al presentar esta iniciativa, ratificamos el principio de legalidad que obliga a que toda contribución se encuentre debidamente regulada por la ley que al efecto expide la autoridad facultada para ella. En este caso, la legislatura del Estado de México de conformidad en lo dispuesto por los artículos 31, fracción cuarta, 73, fracción séptima y 29 y 124 de la Constitución General de la República. Los impuestos que se revisan mediante la presente iniciativa constituyen una relación jurídica entre el contribuyente y el Estado. Por lo tanto, los mismos y en este caso los porcentajes que se proponen, así como la eliminación de excepciones y la precisión de conceptos, deben encuadrarse en los principios de capacidad contributiva, de no confiscatoriedad, de igualdad tributaria, de generalidad y de progresividad. Elementos que colman la iniciativa en virtud de las ventajas que cada una de las propuestas que se presentan aportan para fortalecer un sistema fiscal más adecuado a dichos principios. El diseño legal actual de los impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con cruce de apuestas y sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos, constituye la garantía fundamental de que se observa el principio de capacidad contributiva, en virtud de que el monto del impuesto corresponde a la aplicación del porcentaje al valor de la suma sujeta atasada, así a un monto mayor corresponde un pago superior del mismo, a pesar de que la tasa porcentual siga siendo la misma. Este diseño permanece en todos y cada uno de los casos y se modifica sólo el monto porcentual al pasar de 2.5% al 3%, en el caso del impuesto sobre erogaciones de remuneraciones al trabajo personal, lo que representaría un incremento de la recaudación a valores para el presente año, por 1.195 millones de pesos. Para el caso del impuesto de loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con cruce de apuestas, la tasa común del 12% pasa al 20% y del 6% al 10%. Para los casos en los que el boleto premiado no se haya vendido, la tasa de 6.0% se incrementa a 20%, definiéndose una tasa especial de 30%, cuando se realicen en los espectáculos públicos contemplados en el artículo 122 del presente Código. En el correspondiente a diversiones, juegos y espectáculos públicos, se mantienen las tasas diferenciadas, la del 10% pasa al 15% para los que se realicen fuera de establecimientos debidamente constituidos, las del 5% pasa al 10% cuando se encuentren con establecimientos debidamente constituidos. Por lo tanto, el principio de capacidad contributiva que se desprende, que pague más quien más ingresos tenga, prevalece en la propuesta que se somete a consideración de esta soberanía. Debe destacarse, sin embargo, que para el caso del segundo de los impuestos antes referidos, la iniciativa contempla la adición de un párrafo al artículo 67 que determina una tasa del 30%, sobre el monto total de los ingresos obtenidos por quien organice, realice, cruce o capte las apuestas, cuando éstas se realicen en los espectáculos públicos contemplados en el artículo 122 del presente Código, con excepción de los espectáculos públicos descritos en el artículo 123, fracción tercera, y del 20% del valor del premio cuando el boleto no se haya vendido, porcentajes con un incremento superior al resto de las modificaciones propuestas. Con respecto a estas proposiciones específicas, los principios de capacidad contributiva, de confiscatoriedad y de progresividad se atienden en virtud de que se tratan de actividades y beneficios adicionales del contribuyente, por el hecho de que la organización o captación de apuestas en un espectáculo público implica una ventaja adicional. La presencia de personas con capacidad económica en lugar específico, por lo que corresponde al incremento mayor a la proporción tasada del premio no entregado por no haberse vendido el boleto ganador, desde nuestro punto de vista, esto implica ya un segundo beneficio del organizador y, en cierto sentido, una deficiencia del mismo con respecto al conjunto de participantes en el sorteo. Por lo que corresponde a las derivaciones de las fracciones primera, tercera y cuarta y la reforma a la sexta del artículo 66, que eximean del pago de impuestos de sorteos a los partidos políticos, organizaciones políticas, asociaciones religiosas, agencias autorizadas que efectúen los sorteos para la adjudicación de vehículos automotores y la sociedad o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la propuesta permite fortalecer el impuesto y propicia el apego a los principios de igualdad tributaria y de generalidad, ya que estas entidades contaban con beneficios que les diferenciaban de otras, que con distintos fines, no por ellos podrían desestimarse por la nobleza e importancia de los mismos, como la protección de la salud, el fomento al acceso a la alimentación o a la protección al ambiente, por mencionar algunos. Debe destacarse que los montos de recaudación adicional que por estas reformas, adiciones y derogaciones perciba en el futuro del Estado, se destinará a la constitución de un fondo para financiar la beca universal para personas con discapacidad, las que por sus propias condiciones no siempre se encuentran en condiciones de acceder a un empleo y en consecuencia a sus propios medios de subsistencia, quienes deben cargar con el peso de una atención médica permanente y la necesidad de comprar medicamentos o medios adicionales que les permita contar con movilidad o mitigar las difíciles condiciones que enfrentan, lo que debe ser atendido con la solidaria participación de quienes vivimos, trabajamos y contratamos personal en el Estado de México, así como por quienes contamos con el poder adquisitivo suficiente para acceder al esparcimiento, actividad grabada por los impuestos, objeto de la presente iniciativa. Es necesario señalar que se mantiene el compromiso del Estado por asegurar los recursos que garantizan el pago de proyectos para la prestación de servicios y se atiende el noble fin que se pretende alcanzar con esta propuesta. Es en mérito de todo lo antes dispuesto que sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, proyecto de decreto para que, de estimarlo conveniente, se apruebe en sus términos. Atentamente, democracia ya, patria para todos, grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto.